Compadre Ramón Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la hamaca Acompáñeme, acompáñeme Con collar de cumbia, sanga sintera llevo en mi canto A un adolfo pañeco y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Música Amado Juan Pacheco al Valle Y conseguiré, y conseguiré A un idio paroto, su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada que antepasado recuerda esconde Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda, cual hace Francisco el hombre Música 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 Música